Me levanto por la mañana dentro de un capsule glow Media onza no lavo adentro de un flow y flow La corta en la mesa, ganamos y empieza A su llamado y su bebé brichando porque la rica sonando mi cabeza Bebé no brilla como brillo yo Ustedes no faltan como volamos yo Mejor sean como nosotros, con el sol tan envidioso Aquí si fronteamos como él Teniendo esto estimo, bebé Estamos riendo como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro Pregunta en la calle por si no me crees Esto ya lo movimos como caro en los atentos Lo que tú cobras es muy bueno que yo no estoy en cuenta La mano te escucha ¡Vamos! De putas te molí ¡Ole! ¡Ole! ¡Esto es indie musica! ¡No nos volte me y arrombíme el chali! ¡Ole! ¡Ole! Yo voy a ser leyendo como Frank y Riz Me la clavo si es modelo a Chris Ando con un llano en un merced de Chris Tiende puto tirándome el sangue No se cual se me voy a meter Yo voy a ser el millón que el alma tendrá que vender real Pa' la muerte como disabuel Embraerlo en el VIP A todo lo que tú le tallas yo se lo vestí Facturando como si juguera los kilos de blanca Poniendo putas a comer de camina con los pies de avianca Tenemos de estos timbres Está muriendo como él Carro de la cabeza hasta los pies Estamos de un premio en la calle Pero si no me crees Se te siento los tenis Yo se vi que compré la Yuse Le viento la corra y use Cuando coro me llamo al ruso pa' que me empuce Yo te compro proba y un ser vivo en sachi frontal Esta puta cuando la puse Te lo crucifijo y la cruce No te salvarán te voy a apagar las luces Cuando el trago te despeluce La cuarenta y cinco es explosiva como rus El palapotra toro lo use Los kilos de perico y la renta pa' lo use La paga de cinco mil Allí estaba fumando y bebiendo liña En casa de mi en milán Me llamo de la federal Me dijo que no va a chotearle Y que ya mi mujer pasa así Tú me entiendes daddy Que la moviste en play y no estoy pa' los party Llegamos a los sitios sendidos Nos bajamos de ruido y use en un vulgari Bajamos los popes de las cinco doce Y ustedes me toco las party A mi lo que me falta es salirle en el pop Es lavando tres pa' los ferrari Que yo se pido Completo arriba abajo pero sin soltarlas Son muchos que dicen que a mi movie ni que le vamos a poner esto Yo vivo esperando por eso a la burra siempre le engancho el peine 22 Junto a todos los muchachis y paso y me bajo Les mando y hago que se caigan todos Hablen si quieren Saben que pararme no pueden Me matan con la boca Ninguno me toca asombrado Pero no se atreven Si me bajan el dedo Va a ser que acompleto a ustedes Y le bajan los brazos Le rompo el caserío Me meto pa' dentro Y que yo levanto los fuletazos Tenemos de esto tú no ves Estamos brillando como eres Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros pendientes en las calles por su mamita Ahora todo el mundo usa Giuseppe Y nosotros en la Valenciaga Tú no te das cuenta hijeputa Que el tiki y la puta aquí nunca se acaban Todo lo que toco en oro lo convierte Y mucha gente se pregunta si es cierto Llevo seis meses cantando Ya pisando Choli Ya hice mi propio concierto Lo que se ve No se pregunto O es que tú no ves Que no fallo nunca Antes me he pichado cuando me la deban Y ahora que el mundo me busca A mí no me vengan conmigo Soy primero, segundo y tercero Bastante me jodí amor Por lo mío Cabrón no quiero amigos nuevos Ya nos vendemos Gustavo La razón le manda a hacer un par de clavos Te voy a buscar en la KTM Con Danielito y Gustavo Háblame de Golden Boy Dile que seguimos invistos como Floyd Yo no mando saber en que yo voy Y a nombre de daca Saber lo que de mí y quién soy Tengo una fuente bronco popular Que le digo la fea Porque todo el que la ve se marea, marea Lloran y después se complejan Tengo la roleta Que brilla como si en la mano Cargara un cometa Ojo es inquieta Tu puto mechicho Tu baby ya no te respeta Como tú y yo cabrón El bicho mío sujetan Y yo sigo gastando los miles Y ustedes orando peseta a peseta Tengo cadenas que valen Más que sus casas y guagua Tengo ruedas que meto por FedEx Y bloques que pasan aduanas Yo tengo el poder Que tú no tienes Dos formas de hacer que te mueras Quedarme con tu mujer Nadie va a saber que te pasó Si financié hoy yo Me voy a quedar con tu cachi El que prendo el palo en la cara Y te va a gritar como uno Ducati Y si a mi no me matan de que a 5 años Yo me voy a comprar un Bugatti 100.10 En 30 minutos yo cobro lo que tú haces No me aportes 3 y 5 dos Y me la desglopé Angelo mírame en el 2003 Ocho veces que él y me compré Y la prenda ensucié Y el sentido es que no me lo comer Y el ritmo es que no me quemen Y el ritmo es que no me llamo Y yo me lo comeré Y eso me lo comeré Y el ritmo es que no me lo comeré Y eso me lo comeré Tengo que estar con ese ritmo Y eso me seré El mundo es mío como Tony Montana Un falper dice también cubana Las voy a abrir pa' los fines de semana Y chingando con putas sin sueltarle lana, bebé Los zapatos son Ferragamo Correa son Ferragamo En mi puerta canto gastamos Nosotros vivimos gastando billetes de cielo Tenemos como Arrechita, MMST, bebé Tú sabes, bebé, que carbón tiene el poder El que se pase, se pase, se va a lamber Teniendo de estos turnos, bebé Estamos rígando como eres Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duro, pregunto en la calle Por si no me creen Música 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 Gracias por ver el video.